Hola, mi nombre es Nelson Serrano, profesor de Educación Física y encargado comunal del programa Promoción de la Salud. Hoy queremos hablar sobre la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, el día 31 de mayo. Esta fecha fue instalada por la Organización Mundial de la Salud desde 1987 y viene a abarcar sobre las temáticas del tabaco y las enfermedades que provoca en la salud de las personas. Hola, mi nombre es Mario Gaete, soy quinesiólogo del Departamento de Salud, coordinador del programa IRAERA y en esta oportunidad vamos a presentar algunas complicaciones con respecto al tabaco a nuestra salud, también los daños que provoca a las personas y en especial y no menor a nuestro medio ambiente. Los invito. El tabaquismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por ser una drogodependencia. La nicotina, principio activo del tabaco, es una droga adictiva y como tal tiene las características de las otras drogas, tolerancia, dependencia física y psicológica. Esto genera que las personas pierdan la libertad de decidir y se ven obligadas a mantener y aumentar su consumo. El humo que respiran los fumadores activos y pasivos contiene más de 4.000 sustancias con propiedades tóxicas, irritantes, mutágenos y carcinogénicas que van produciendo un efecto acumulativo que conduce a enfermedades. En Chile mueren 52 personas por día a causa del tabaquismo. El 16% de los fallecimientos que se producen en el país pueden ser atribuidos al tabaquismo. Anualmente, el tabaco enferma a más de 65.000 personas por enfermedad pulmonar, más de 31.000 personas por enfermedades cardíacas, más de 12.000 personas por accidente cerebrovascular y más de 8.500 por cáncer. A nivel nacional, la prevalencia del tabaquismo es muy alta. Tenemos los números más altos a nivel continental de personas que fuman. Los jóvenes entre 13 a 15 años que se están iniciando en el tabaquismo, lo más probable que a partir de los 30 años desarrollen problemas respiratorios como el EPOC u otras enfermedades como cáncer de boca, laringe, faringe, esófago. Por eso es necesario generar una disminución del consumo del tabaco en los adolescentes. Los daños que el consumo de tabaco genera en el cuerpo humano son envejecimiento precoz, mal aliento, disfonía, infarto agudo al miocardio, infecciones bucodentales, trombosis, úlceras gastrointestinales, cáncer o enfisema de pulmón, gastritis, cáncer de vejiga, mala circulación, entre otras. El tabaco no sólo causa daño a la salud de las personas. Las colillas están presentes en las arenas de las playas, en las aceras, flotando en el agua de los ríos y entre los árboles. La alta toxicidad de las más de 5 billones de colillas que son arrojadas cada año en el entorno causan una grave contaminación en los suelos, las aguas y el ecosistema naturales. El tabaco ya no sólo es un tema de salud pública, por la enfermedad que ésta produce, también está matando nuestro medio ambiente.